Muchas gracias, presidenta. Hay que empezar diciendo, señores de Morena, no sean cínicos, fue una elección de Estado. El presidente López Obrador era el coordinador de campaña de la señora Delfina. Es más, los operadores que envió Claudia Sheinbaum y la cantidad de dinero brutal que fueron a tirar al Estado de México también demuestra que Claudia Sheinbaum no tiene futuro. Fíjense nada más, le encargaron los municipios en donde la señora Delfina tuvo la peor participación. Es evidente que con el agandalle, el abuso del poder, el dinero de Palacio Nacional, la amenaza de perder los programas que le hacían a los adultos mayores, con todo eso, estos son los resultados. No hay otros, tres y medio millones de votos para la alianza opositora y un poco más de tres y medio millones de votos para el partido oficial y sus aliados. Es muy fácil. Yo sé que no saben sumar, señoras y señores de Morena, está claro, por eso tienen al país como lo tienen, pero hagan un esfuerzo matemático y sumen, la definición de los mexicanos es clara, la mitad de los electores no está de acuerdo con las mentiras de López Obrador. Por supuesto hay que decirle a la señora Delfina, ojalá, señora, tenga usted una buena administración. Por el bien de los mexiquenses, ojalá y sea una buena gobernadora. La verdad es que le pido que no le quite el diezmo, que no le robe el diezmo a sus empleados. Es una delincuente confesa y no lo digo yo, es más, se pagó una multa porque violó la ley. Claramente hoy la visión de México está dividida y ahí está el dato concreto. Tres millones y medio para la oposición y tres millones y medio, un poco más, para los corruptos del poder en Palacio Nacional y sus empleados. Hoy la oposición más que nunca tendrá que reconocer la importancia de estar unida. brazos abiertos a todas las mujeres y a todos los hombres que quieran detener al populismo en este país. Brazos abiertos al PAN, al PRI, al PRD y por supuesto también a Movimiento Ciudadano. Hoy el gran reto es unir para detener así esta brutal corrupción que genera muerte y desesperanza desde Palacio Nacional. Todos sabemos, porque ya lo dijo el presidente, ya lo dijo la señora Delfina, que el gobernador del Mazo, pues simple y sencillamente, dejó hacer y dejó pasar. Dejó hacer el cochinero de Morena en el Estado de México y dejó pasar la brutal corrupción. Concluyo, por favor. Concluyo, presidenta, denme unos segundos. Le digo aquí al gobernador del Mazo, si llega su propuesta para embajador, no cuente con mi voto. Concluya. Concluyo, concluyo diciéndole a Manolo Jiménez felicidades. Esa votación que se tuvo en Coahuila nunca, ni en sus mejores sueños la ha tenido Morena. Es cuanto, muchas gracias.